Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, miércoles 30 de octubre de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Martes Violento se vivió en dos municipios del estado de Zacatecas. El cuerpo decapitado de un hombre fue localizado por la madrugada en la plaza principal del municipio de Francisco R. Murguía. Junto al cadáver se dejó una manta con un mensaje alusivo a un grupo delictivo. Los restos humanos de un hombre y una mujer fueron localizados al interior de bolsas de plástico en lotes baldíos ubicados en la calle Pemex de la colonia Petróleos Mexicanos en el municipio de Fresnillo. Aproximadamente 530 gremiados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Zacatecas se dieron cita en la plaza de armas para iniciar la jornada de lucha, esto a nivel nacional por la falta de presupuesto. Hasta el momento son 27 estados que se unen a esta manifestación, es decir alrededor de 26 mil trabajadores a nivel nacional, señalaron que ya han tenido acercamiento con el secretario de finanzas estatal Jorge Miranda Castro, el cual ha afirmado que no hay recurso para realizar el pago de fin de año e incluso el pago de esta quincena. Comentó que hay aproximadamente un adeudo de más de 500 millones de pesos de la federación hacia el estado. Haciendo uso de la tribuna en sesión ordinaria de la 63 legislatura del estado, el diputado perredista Juan Mendoza Maldonado acusó de traidores a los senadores Ricardo Monreal Ávila, José Narro Céspedes y Soledad Nueva Nocantú, tras votar en contra del estatus original del fondo minero. El perredista pidió que su participación quedara registrada en el diario de los debates bajo el nombre de Hoy patearon a Zacatecas y finalizó exponiendo que Narro Céspedes es un líder corrupto que lucra con temas ambientales. Mientras que Nueva Nocantú ocupa un curul de manera inútil, no apoya y no sirve para Zacatecas. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día Zacatecas